Because I will start the live, bitch, start the live, comenzar, pues, los seguidores, pues. Que entre, que entre la gente, que entre la gente, vamos entrando, que vamos a hacer un live con el Dandy y el Kali. Pues aquí va entrando la gente, vamos viendo, vamos viendo, que, que entre, que entre, que entre, esperando, esperando. Pues vamos a esperar a la gente, pues, que entre, que entre, que entre. Ahorita dentro de minutos, párese, ya van a conectar mis hermanos, Kali el Dandy. Pues para hablar todos, vamos a hablar. Yo tengo una sinton muy paisa, y yo cuando entre ellos les voy a hablar paisa. Pero todavía faltan dos minutos, creo que se van a conectar. Pero yo les espero. Porque vamos a hablar de la canción, la canción del payado. Obviamente que cuando se conecten ellos se van a conectar a mucha más gente. Porque ellos creen que sí, dos mil recedidos. Dicen. Hi sis, hello. Ya se van a conectar, así que nos los esperamos un ratico, así chiquito. Para esperar a mis hermanos. Esa canción, si es buena, parje. Repaisa, igualo. Niña, un poco vengo. Pues, acá te espero, parje. Yo también soy tu fan. No encontraba filtro. Para ponerme en la jeta. Que tú sabes que todo el mundo se pone filtro. Los labios. Pero encontré que la luz estaba muy bonita. Entonces me he podido allí. ¿Quién se rompe con ti? ¿Tienes que te romper a alguien? Ahora mismo estoy totalmente bien. Porque ya me rompí la pierna un año atrás. Pero. No puedo parar de escucharla. ¿Te gusta? Ay. Ay, qué bien. O sea, es la idea. Que te la prendas, te la prendas. Y cuando nos vamos en persona. La cantamos así. A todo pulmón. Pues, a todo pulmón. Cantando la canción. ¿Cuándo salió con Cali del Dandy? Sale. Creo que el miércoles. Pero ahorita les vamos a contar. Hola, ¿qué más? Pues. Hola, ¿qué más? ¿Puedo sacar un tren? Obviamente. Sácalo. Yo no he querido sacarlo. Me ha dado mucha pena sacar un tren. Me ha dado pena. Todas sus canciones son buenas. O sea, yo te quiero. Las quiero a mis twins. ¿Y quién te dejó esa mordida? Ok, les voy a explicar. Yo pensé que era un herpes. Pero no es un herpes. Esto es. Estoy en Roaccután. En la pastilla esa que te seca toda la piel. Bueno. Y me arrancó mitad del labio. Parece que me había metido un poco a un burro aquí. Pero no, no. No, no. La canción pasada fue muy hermosa. Ay, gracias. Me encantó la canción. Sí. Saga TikTok. Es que yo tengo TikTok. Vayan, vayan a mi TikTok. Porque es muy gracioso. Love the new song. Everything is truly amazing. Thank you so much. That means the world to me. Yo los voy a esperar para que se conecten. Ya supuestamente tienen que estar conectados. Ahora no sé. Yo lo hago y te etiqueto. Hágalo. Muchísimas gracias, Brisele. Ahí están mis hermanos. Vamos a ponerlos aquí para ellos. Ay, creo que no puse la persona que era. No, sí, sí, sí. No sé si son ellos. ¿Hola? No, sí. Míralo. Carmencita. ¿Qué guapos tú eres? ¿Cómo estás? Oiga, ¿y por qué? ¿Cómo? No, porque hay como tres pantallas. Yo no sé la tercera para qué es. Tal vez invitamos a otra persona que no es. Sí, la tercera es con fan. No sé quién es la tercera persona. ¿Cómo están? Un saludo a todos los que están ahí conectados. Por aquí estamos muy felices. Con el lanzamiento de pasado. Está increíble. Con el lanzamiento de pasado. Sabemos que este viernes ya sale el video. ¿Es este viernes? Qué buena canción. Dígalo. Ah. Brutal. Qué buena canción. Bebeni, ¿es el viernes que sale el video? No, sale el miércoles. Ah. O sea, mañana. Ah, ¿no sale el viernes? Ok. Espera, ¿el viernes? No, yo creo que sale el miércoles. O sea, mañana, por eso. O sea, mañana. Mañana es miércoles. Sí. Listo. ¿Están ready? Estamos ready. Quedó muy chévere. Míralo que pone Villa. Linda la foto, Cali. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos acá en Los Ángeles. Qué rico. Muy emocionados con la música de este año y felices con haber colaborado con vos. Vos sabés que te queremos mucho y te admiramos mucho y nos encanta como cantabas y te vemos un recontra futuro. Ay. Entonces, muy cool que haya salido esta canción. El video está súper cool. Para todos que no lo han visto, es un video que yo creo que tiene algo que nunca habíamos hecho y es que lo grabamos en... En film. En film. Como se graban las películas antes. Quedó súper cool con ese efecto como granito. Sí, sí, sí. Está bien cool. ¿Y vos qué? ¿Dónde estás? Yo estoy ahorita en mi casa en Miami. Lo que pasa es que... Mira qué bonito. Ah, mira. Qué cool. Súper. Yo te dije que los invité. Se tienen que traer a la mascota. Salió el sol. Salió el sol en Miami. Mira que las últimas 15 veces que hemos estado, casi todas las veces nos toca lluvia. Ha llovido. Sí. Sí, horrible. Pero bueno, qué bonito que esté el sol ahí. Se tienen que traer al cachorro. Ya se lo tomaron. Saludos desde Santa Marta. Saludos desde Santa Marta. El cachorro, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El tequila que les damos. Ah, sí. Nos lo tomamos el día que nos lo regalaste. Carmen nos regaló. Nos regaló un tequila el día que grabamos el video. Estuvimos por ahí subiendo muchos videos, muchos stories en los que había como una calavera. Era una calaverita, sí. Con un turbante en la cabeza. Era una botella que nos había regalado Carmen. Lo que pasa es que ese día grabamos un show de estos virtuales y nos terminamos tomando la botella que nos regalaste. Lo pusiste en el estudio, ¿cómo dijiste, Mau? Todavía no está en el estudio. Todavía. ¿Porque todavía está llena? No, porque todavía está acá en mi casa. ¿Qué le hice a decir? Cuando escribimos pasado, ¿yo en qué momento estaba? En ese momento yo había cortado con mi ex. Ese día, ¿no fue? Sí, y entonces la canción fue como perfecta para ese momento. Sí, pues yo creo que de las cosas tristes uno muchas veces saca canciones que es como una forma ahí de catarsis. Aunque mira que en lo personal a nosotros nos gusta muchas veces escribir canciones tristes cuando estamos felices. No necesariamente tenemos que estar recortándonos las venas para escribir una balada así tristísima. Pero sí estamos seguros de que eso lo ayuda a uno como a ponerle palabras a lo que uno está sintiendo. Que uno muchas veces cree que sabe cómo se está sintiendo hasta que lo escribe. Hasta que lo escribe. Y ahí como que te organiza. 100%. En Venezuela. ¿Qué es tu ex de la canción? ¿Qué? ¿Te hablaste con él? Sí me dijo, sí me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Me escribió y me dijiste que tengo que prestarle atención a la letra. Cool, muy bien. Y yo le dije, no sé, como tú quieras. ¿De pronto? De pronto sí, de pronto no. Y después me dijo, ¿qué temazos se pasaron? Y yo, sí, sí, ya lo sé. Si es que Alejandro y Mauricio, menos. O sea, para empezar, para empezar, de lo talentosos, aparte de eso, que ya todo el mundo lo sabe, no pueden ser más humildes y más respetuosos y más únicos. ¿Por qué no? Hermanos. Mire qué tan humilde, mire qué tan humilde. Kali, tienes que decirme en qué tiendas vistes. Me fascinan los gorros que usas. Y eso que hoy no estoy usando gorro. No, mentira, esto es parecido a un gorro. Ya no está calvo. El pelo parezco un osito. Ya no está calvo. Ya no estás calvo. ¿Por qué tomaste esa decisión de no raparte más? Mira que desde la cuarentena, quedándome en casa, quise cambiar como la rutina de estarme rapando cada tres, cuatro días. Que además es canzón. Era más cómodo, tío. Es muy chistoso porque yo creo que desde la cuarentena muchísima gente empezó a raparse para no tener que ir a la peluquería. Pero mira que mucha gente también empezó... Y es que a Kali le gusta seguir lo contrario a lo que siga la corriente. Ya la tiene el pelo grueso. Yo sé. Pero mira que yo he visto también una tendencia de mucha gente calva o que tenía el pelo cortico que se lo está dejando crecer. Entonces yo creo que la gente se fue como por los dos lados. Pero Kali, tú no te lo rapabas porque tenías entradas. No. Porque tiene entradas. No. De hecho, mira, estuvimos con el peluquero de Yatra y de Ricky Martín hace un poquito. Y le preguntamos que si nos íbamos a quedar calvos. El man nos aseguró que bajo ningún motivo nos íbamos a quedar calvos. O sea, en vez de tener entradas, tenemos salidas. Si no nos cortamos el pelo aquí, nos sale pelo en la cara. De verdad. Y tú, Dani, ¿nunca te lo has rapado? ¿Siempre has tenido el pelo? No, nunca me lo he rapado. Yo creo que mi cabeza no es buena para raparse. Yo no creo que mi cabeza sea tan redonda. Es que mi hermano tiene una cabeza perfectica. La mía tiene como deformidades varias. Perfectica por fuera, pero no por dentro. Saluden a... A ver, nadie. Desde Rusia. Desde Rusia. ¿Cómo nos hace falta ir a Argentina? De los últimos viajes que hicimos antes de la pandemia fue Argentina y nos encanta Argentina. Uno de los lugares favoritos, for sure, para comer. Argentina. La carne. Nosotros somos re, re, re carnívoros. Yo también. Mal. Y la carne argentina, se pasa. Yo creo que es la mejor. Lady Tatiana dice que se rape, que se rape. ¿Vos decís? No, a mi papá es que se ve mejor así, con pelito. ¿Vos decís? Sí, no sé. Papá, deja de decir, Mauricio Alejandro, que es Cali el Dandy. ¿Tú viste el video que le hicimos? Ah, yo vi el video que su Instagram fue muy chistoso. Yo no lo vi. Fue muy chistoso. ¿Cómo que no lo viste? Te voy a matar, Mauricio. No, estaba trabajando en el estudio sin Instagram. Yo cuando estoy en el estudio no tengo el Instagram prendido. No, hicimos un video de TikTok que yo le dije a mi papá, papá, vamos a saludar a Cali el Dandy y decirles que muchas gracias por el apoyo ha pasado. Sí. Entonces le dije, yo empecé, Cali el Dandy, muchísimas gracias por el apoyo ha pasado. Y después empieza mi papá. Alejandro. Hola, Mauricio Alejandro. Y yo que no se dice así. Y mi papá se ha rechoque. Yo le puedo decir, me dé la gana. No, demasiado gracioso. Así no te quedan en el colegio. Tienes que ver. No, mentiras. Nuestra familia todavía no te dice Mauricio Alejandro, obviamente. Obvio, obvio. Entonces, decíle a tu papá que como es parte de la familia nos puede decir Mauricio Alejandro. Entonces yo te puedo decir Mauricio Alejandro. Yo le puedo decir a usted Mauricio Alejandro. ¿Cómo te parece más cool? Hermanos. Hermanos, a huevo. Saludos desde Perú. Saludos desde España. España también nos hace mucha falta. No la paro, o sea, es una canción que no me canso escucharla, ¿sabes? Que muchas veces que tú escuchas una canción tuya, que ya no puedes escuchar más. Yo, por ejemplo, la devolverás, ya no la puedo escuchar más. Uy, a mí me encanta. No puedo escucharla más. O sea, ¿sabes? Es un momento que ya es una canción tuya, que es como que, ¡ah, ya! No puedo escucharla más. Bueno, que no te haya pasado eso con pasado. No, es... No, pasado es muy cool. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Me parece muy cool la melodía. Y sobre todo lo que hicimos nosotros y lo que hiciste vos en el coro, yo creo que mata. No dejaron mi segundo... Yo tenía un segundo verso en esa canción. Era buenísimo. Yo le dije a este man que lo dejara. Era buenísimo. Pues que quedaba muy larga. Eso es verdad. De hecho, mucha gente me escribió, ¡ay, que es muy corta la canción! ¿Por qué tan corta? Y yo, bueno... Es cierto. Ahora las canciones son muy cortas. Sí, yo no sé. No, pero también hay unas largas que funcionan. ¿Cómo es que era tu verso, te acuerdas? ¿Cómo me lo prometiste? Es cierto que no me ibas a dejar. Me quedé para acá, levante, levante, levante. Los besos que nos dimos no se fue. Y que nos aprendimos a quemar, ya lo sé. Ahora lo va a sacar otra persona que está viendo el live. ¿Qué? Pero es que la madre de no se fue, nunca se fue. Y aunque la luna llena me robó tus besos. Qué fuerte que te regreso. Regreso. Qué fuerte que aprendimos eso. Qué suerte que no te olvides. Es buenísimo. Mauricio, por tu culpa. Por tu gran culpa que nos la pusimos. Pongámoslo en otra. La ponemos en otra. Sí, ahorita nos vamos a ver. Con Gracie, con Gracie para una canción de ella que se llama Destino. Ella escribió un rap, un verso, pues, que era guau. Y al final, cuando entró Nacho, que la rompió, ese verso quedó ahí como en el aire. Pero siempre dijimos, hay que escribirle una canción a este verso. Y en estos días sale una canción de ella que tiene un tacito. Así que esta la podemos poner en otra. No se preocupe. Igualmente, ahorita, del 12 al 19, creo que vamos a estar. Me tienes que aguantar siete días. Sí, señora. ¿Tú vas a estar, Ale? ¿Del 12 al 17 de mayo? Mayo, bien. No, abril. Yo creo que sí voy a estar. ¿Vas a pasarte por el estudio a saludar? Claro que sí. Ahí voy a estar. ¿Y ayudar? A ver, pregunten algo. Pregunten algo bien raro. Pregunten preguntas raras. ¿Vení? ¿Cómo es que voy a hacer uno para leer las preguntas que ponen? Ahí están, ahí están. No, no, no. Porque hay una cápsulita, ¿no? Aquí, al lado de... Es que hay como un set-up nuevo. Creo que solo la puedes ver vos. ¿Yo? Pues... Sí, a nosotros no nos deja. Porque nosotros no somos Carmen de León. Tenemos que hacer un remix, dicen. ¿Algún consejo para mi hermano y para mí? Que estamos empezando nuestra carrera musical. Compren ropa cada uno separado. Ah, bueno, no. Pero tú eres niña y tu hermano es niño. Ok, está bien. Nosotros, al principio, nos vestíamos igualitos. ¿Qué me pasa en el labio? Nos prestábamos la ropa. Me lo mordió un burro. ¿Te hicieron un mordisco? Tu ex. El ex, cuando yo pasaba, le dio un mordisco. Escuchó la canción y me hizo... Cali, Dani, más proyectos nuevos. Y Carmen también. Bueno, pues yo entro de poco. Cali y Dani, ¿cuándo? Entro de muy poco. Cali y Dani, vamos a hacer una canción. Yo creo que en menos de... En menos de un mesecito estamos ahí. En menos de un mesecito estamos ya dándoles noticias. Vamos a hacer una canción con... No noticias, lanzando. Un dúo y un artista puertorriqueño. ¡Yes! Que está súper cool. Súper cool. Un remix de pasado, se la rifan. ¿Puede ser? ¿Con quién? Puede ser. ¿Con quién? Digan con quién. A ver si podemos lograrlo. ¿Cuándo un remix? Pues no sé, no sé. Puede ser... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen Cali y Dani? A ver, ya, revelen. Yo tengo 32 y vos tenés... ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos años tengo? A ver, voten. 39. ¿What? ¿Pues decís que 39? Él es más viejo que yo. Quiero escuchar a la chica cantar. Bueno, tengo 27. 27. 27. ¿Con Sebastián Yatra el remix? ¿Puede ser? ¿Con Tim? ¿Con Morat? Hacemos el remix con Yatra y con Tim y al mismo tiempo. A ver qué pasa. ¡Uy! Mauricio, deja de crear tanta... molestia. Además que combina perfecto el tema. Que con María Becerra dice, me encanta María Becerra. A mí también. Fui re fan. Remix con Yatra. Yatra, 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 Yatra. Con Dana Paola. Dana Paola, muy cool. Dicen que cantemos, pero es que hay como delay. Entonces, si canto yo... Un pedacito del coro, un pedacito del coro, cantalo. Mira que 32 y 35. No, están locos. Estás cerca, estás cerca, pero... O sea, 32 tengo yo y soy el mayor, señores. Ah, ya, ya. Pero están lejos también. Ya me salieron... Mejor comida caleña. Mejor comida caleña, yo te diría que es... Yo creo que el pan de bono. Yo me voy más por una empanada. De la chiquitica chica. Sí, una empanadita dura por aquí. Probé la arepa colombiana. ¿Y qué? En Colombia se inventó la arepa, ¿vos sabías? Anda a decirle a los venezolanos. Ey, ey, no empecemos con esta pelea, tío. Porque les tranco. Sí. Anda a decirle a los venezolanos que se confiaron de nuestra arepa. No, ustedes les dio coronavirus y no podían oler. Probaron la pizza y no sabían nada. Ay, la pizza, la arepa. La arepa. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo van a hacer una canción con Karol G? Con Karol G. Chéverísimo va a hacer una canción con Karol. Sí, ahorita estamos rependientes del álbum que va a sacar. Hay muchos amigos ahí metidos. ¿Cuándo sale el video? El miércoles. Que estos pensaban que salía... O sea, mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana. Pero va a decir el miércoles que la gente va a pensar que es la otra semana. Sale mañana. Mañana. Y el debut es en Despierta América. Qué cool. Qué cool. Yo tengo 20, casi 20. Y ellos, pues, 40 y 44. Pero mental es 12. La arepa es venezolana. Todo el mundo te está... Qué pena con ustedes, pero eso no es cierto. Cuidando, por decir eso. Qué tristeza, pero no es cierto. Los quiero mucho a los venezolanos. Trabajo con muchos venezolanos, pero se me robaron la arepa. Que se te vayan todos los seguidores venezolanos por decir eso. No, mentiras. De hecho, acá en Los Ángeles, en Pasadena, donde vivimos, hay un restaurante venezolano al que vamos mucho. De los mejores restaurantes que hay en Pasadena se llama Amara. Sí, vamos mucho allá. Y hace unas arepas muy duras. Venezolanas. Yo fui cuando viví ahí. Yo fui... Está delicioso, delicioso, delicioso. Mira que cuando probé esa arepa sí me hizo como recapacitar. Pero en Colombia hay unas que son muy duras, que son diferentes. Que le meten de todo, ¿no? Son como más finitas, ¿verdad? Como grabar. No, pero sí. O sea, la arepa paisa que es delgadita y es como... Sí, esa es... Con mantequilla. Con mantequilla. Que si no te la comes y se pone vieja, se vuelve como un arma. O sea, ya es como una piedra. Lo puedes entrar al estadio. Le puedes pegar a alguien. Puedes defenderte de un robo. Deadly Weapon. Dicen que si me van a ayudar a hacer mi álbum. Sí. Mauricio y Andrés. Sí. Yo no. No, y Alejandro también. No, mentira, sí. No, Alejandro también. Claro que sí. Ve que Pedro, segundo 908, quiere llamar. ¿Cuál? Yo no sé. Alguien está pidiendo. Colaboración con Kenia. Kenia es dura. ¿Llamos a alguien? ¿A quién llamamos? Digan yo, para yo meterlo. Llamemos a alguien que nos diga a la arepa de dónde es. No, mi mamá se está poniendo brava. Mi mamá dice, prueben la mía. Para que vean. Ah, bueno, invitanos. Invitanos. Aquí, bienvenido siempre, baby. ¿Quién quiere que lo ponga en el diario? Pero ahora se puede poner, ¿qué si? 10.000 personas aquí, como un Zoom. No, pero no, no pongamos 10.000 personas. Pero cantate un pedacito, cantate un pedacito. Carmen, colabora con Morato. Ok, voy. Voy a cantar la parte de Cali también. No, es broma. No, esa la canto, la parte la canto de ustedes y yo canto el coro. Voy. Bailando a tu lado, así abrazado, siento que nunca te fuiste, que si volviste vas a quedarte a mi lado. Las noches tristes quedaron en el pasado, como que nada ha pasado, como me lo prometiste. Besos que llegaron, besos que se fueron, besos que se fueron, como se olvida el amor verdadero, como un diciembre que me sabe anero, yo por estúpido no fui sincero. Ahí nomás. Sufro de amnesia para olvidarme lo mucho que te quería. Cuánta anestesia debo tomarme para sentir esta herida. No sé si yo pueda perdonarme que tú ya no seas mía. No sé si pueda recuperarme sin el amor de mi vida. Qué bien, qué buena canción, de verdad, los amamos demasiado. Nosotros a vos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por colaboración con Andrés Cepeda, ¿te gusta Andrés Cepeda, Carmen? Andrés, sí, sí. Para nosotros es ídolo. Él es religión para nosotros. Sí, ídolo. Es español, ¿verdad? No, hay un Cepeda en España. Ah, ok, eso es lo que yo pensaba que estaba diciendo. Es casi tan importante como la arepa en Colombia. Literalmente, literalmente. Sí, de hecho, estábamos con Morada el fin de semana que acaba de pasar, porque terminamos de trabajar en un álbum de ellos con Andrés y nos pusimos a ir Cepeda toda la noche. Eso es lo que siempre hacemos cuando tomamos trago. Ahorita, ahorita lo voy a escuchar. Por favor. Uy, te va a encantar. Carmen, tienes que grabar con Turizo. Ojalá pronto, pronto, algún día. No, pero ahorita, lo único que le importa a ella ahorita es grabar con Cali y el Dandy. Entonces, dejen de recomendar a otro álbum. Lo que me importa a mí ahorita es que saquemos el mero álbum con Alejandro, Mauricio y Andrés. Épale. ¡Epa! Los quiero mucho. Gracias por querer unirse y por el temazo que sacamos. Pues muchas gracias a todos por recibirlo tan lindo como lo han recibido. Los que no lo han oído los invitamos a meterse a hoy el pasado. Ahí tenemos los links en tu cuenta de Instagram. Está el link y si no, métanse, lo busquen y si no, sean juiciosos y oíganlo. Y mañana... Mauricio, Mauricio, deje de ignorarme mis Whatsapps. ¿Quieres? ¿Me estás escribiendo? Eh... ¿Serás? Un momento, un momento, que eso yo no lo sabía. Tú me ignoras, tío. Pero me está en la cámara. Ah, pero ¿cómo así? Pues me escribí a las 8 y 55, ojalá en las 9 de la mañana. Bueno, estoy escribiendo un live. No, no, no. Te escribí el día que salió la canción. Ah, te voy a contestar. ¡Yay! Aquí está. Corazoncito, corazoncito, corazoncito. Lo último que tengo es, perdón, ya llegamos en 5. O sea que llegaste tarde algo. ¿A qué llegaste tarde? Ah, pero después te hice la recompensa con un tequila bien que te lo acabaste. Ah, huevo. Se lo acabaron. Los quiero mucho. Bueno, señorita, muchas gracias a todos. Mañana el video. Mañana el video. Un beso. Bye.